¿Qué es el orden? Aquí trabaja la tabla WorkSort, donde el W representa las tuplas del WorkSort y tengo que, el atributo H del W tiene que ser igual a 10. Pregunta, ¿esta condición la puedo traer para acá? ¿Por qué? Porque todavía no he hecho participar el W. ¿Ok? Entonces, puedo poner en cualquier orden, pero tengo que tener cuidado que cuando vaya, daría la orden de cumpla, ya se haya mencionado que corresponde. ¿Ok? ¿Sí, Pablo? Bueno, el final se refiere al final final, donde está el W punto H igual a 10. ¿Qué cosa? Está lo mismo, o sea, en el fondo el T punto B igual hora, lo podría poner aquí, lo podría poner acá, bueno, como esta tiene tan pocas condiciones, son dos alternativas solamente. Claro, porque siempre dentro de los corchetes de llaves. Dentro, siempre de los corchetes de llaves. ¿Y eso no puede ir antes de ver esta corchetes? Lo que no puede ir, por ejemplo, en esta condición donde aparece el W, no puede ir antes de que me digan a quién corresponde el W. En las tablas, en las tablas que van en la salida no van cuantificadas.